Suba la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina Un día más que yo separate yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado y sin adito traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la gota a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del caninita Puse un aviso en el diario de la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar Hasta con la luz que mi vida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día y horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Sea pura terreno No importa raza, religión y color No exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día y horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Que grande Pati, que presentación con Fran Por favor, impresionante Pero donde sacan que no baila bien, Pati Por favor Yo le pongo un 10 a Pati Impresionante lo que baila Pati Increíble Honestamente, impresionante Bueno Liliana Álvarez ¿Qué le pareció la presentación de la pareja? Muy buenas noches chicos Fran, no hace falta que te diga nada Porque sos un espectáculo Sos un buen bailarín Hacés bien tu trabajo Pati, sos muy linda Sos muy simpática Si hubieras venido así con mucha simpatía Hubiera sido diferente de repente Tenés que comprender también que vos viniste y empezaste Yo soy esto Y te enojaste Que nadie te conocía Pero ahora ya te conocemos Bailaste súper bien Me encantó Me encantó Con mucha gracia Con mucha simpatía Realmente Realmente faltaba un poquito más de ensayo Que lo tuvieron y lo lograron Me gustó Felicitaciones Pati, bailaste muy bien